¡Suscríbete! Mi niñito ya no está en los brazos de mamá La terrible enfermedad atacó con su maldad Los dos añitos de mi niñito Qué terrible fue esperar, arque inútil fue rezar Y se lo hizo llevar para nunca regresar Con sus papitos, mi niñito Ya se voló para el cielo Con angelitos muy buenos Me prometieron que allá Le comprarán caramelos Dejó mi casa vacía Pero con una esperanza Sé que Dios no va a volar Con dos alitas muy blancas Sé que Dios no va a volar Con dos alitas muy blancas A toda la gente un beso grande Voy a hacer mucho Un beso grande ¿De parte de quién? ¡El rojo se quiere! ¡No, no, 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 no!